Se ha perdido el 80% en el tema de maíz. La producción de arroz ha bajado enormemente también, pero todavía hay algún poco de esperanza en algunos sectores del país. ¿Cuánto sería la pérdida prevista en la producción de arroz? Entonces, ¿no va usted como productor del grano? Bueno, en arroz se está esperando este año una producción aproximada de 800.000 quintales, cuando el país está requiriendo para su consumo un millón y medio. Hemos ido bajando todos los años y más en el tema de maíz, porque acuérdense que casi todas estas áreas que se siembran a nivel nacional se siembran con agua lluvia. ¿Y vino a qué se debe? ¿Será la canícula que está afectando? Definitivamente, el cambio climático ya está aquí, ¿verdad? Ya no es que va a venir, ya no es que vamos a tener problemas. Estamos teniendo problemas este 2019, ha sido un año casi seco, ha habido poca precipitación y tenemos que tomar medidas, ¿verdad? Porque cada año que pasa se va acrecentando el problema. Siempre que los productores antes de enterrar el grano en la tierra, enterramos la fe y la esperanza, ¿verdad? Y es algo que no se puede producir. Los pronósticos no son nada alentadores, nos están hablando que va a haber poca precipitación en septiembre, pero nosotros vamos a tener fe en Dios, ¿verdad? que tal vez de postreras en septiembre y octubre, que son los meses que más precipitación hay en el año, podamos tener una buena cosecha de frijoles.